Ministerio del Interior Y vamos a cambiar el mundo Decir buenos días toma dos segundos Mira como esto cambia la energía de la gente Como después la buena onda vuelve Pequeños detalles como esto transforman el mundo Si es que creías que esto era imposible Pues vamos y hagámoslo juntos Por una cultura de paz Juntamos la voz Creemos que sí podemos vivir mejor Por un país mejor Vamos a vivir sin miedo Por un país mejor Tiempos históricos vivimos pa' vencer el miedo Y empezar de nuevo Haganos todo por el todo Ministerio del Interior Música 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 Música